¡BREVES DEL ESPECTÁCULO! Ángel Aguilar con su hermano Leonardo cantan en inglés Shallow de Lady Gaga, los fans encantados. Hola, les comento que la cantante Ángel Aguilar se unió a su hermano Leonardo para hacer una noche de bohemia, donde sorprendieron a sus millones de fans al cantar en inglés e interpretar la famosa canción Shallow de la estrella del pop Lady Gaga. Ángel Aguilar, a la corta edad de 17 años, es una de las cantantes del género del mariachi y el regional mexicano más famosas de la actualidad, pero también ha sorprendido con su talento al interpretar temas de cualquier otro género. Ahora, la joven intérprete de éxitos como En Realidad y Dime Cómo Quieres, volvió a deleitar a sus fans al interpretar el éxito de una de sus ídolos musicales, la cantante estadounidense Lady Gaga. Los hermanos Aguilar compartieron mediante redes sociales un video en vivo donde realizaron una bohemia y convivieron con sus seguidores. Los fans de estos jóvenes cantantes quedaron encantados con el gran talento que una vez más demostraron Ángela y Leonardo Aguilar, quienes realizaron varios covers de canciones famosas, entre ellas Fruto Prohibido de Ana Bárbara. Los hermanos Aguilar dejaron asombrados a sus seguidores al interpretar canciones de diferentes artistas, ya sea en español o en inglés. Ángela Aguilar y su hermano hicieron una icónica interpretación del éxito de Lady Gaga, Shallow, dejando a sus fans muy emocionados al volver a escuchar a la hija de Pepe Aguilar interpretar esta canción. Recordemos que la exitosa joven realizó un cover de la canción Shallow cuando tenía tan solo 15 años. Su interpretación se viralizó en redes sociales y cautivó a sus admiradores. Cuando surgió la idea de hacer un cover de la canción Shallow, Ángela Aguilar no se imaginaba que sería la misma Lady Gaga quien daría su permiso para que ella cantara su versión. La cantante reveló que la multipremiada canción Shallow es una de sus favoritas. Desde que la escuchó en la película, nace una estrella, por lo que anhelaba cantarla. No puedo creer que esté haciendo esto en frente de tantas personas, dijo Ángela Aguilar mientras se preparaba para entonar la letra. Ángela y Leonardo comenzaron su divertida bohemia cantando al mismo tiempo el tema Fruta Prohibida, el cual recientemente fue publicado por Ana Bárbara, a lo que la reina grupera reaccionó expresando su cariño y admiración hacia los jóvenes talentosos. ¡Oh, cómo los amo! Verlos crecer de bebés a niños y ahora ver a unos jóvenes hermosos llenos de talento honrando la música mexicana. ¡Los amo! Y gracias por cantar mis canciones tan hermosamente, escribió Ana Bárbara en Instagram. Y bien, ¿qué piensas de la versatilidad de Ángela Aguilar y su hermano Leonardo para cantar diversos géneros musicales en diferentes idiomas? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Mandamos cariñosos saludos a Isabel Berrio, Lili, Eagle Mexico Auto, Conociendo el Mundo, Ángela Patricia Marín, Cristina Mercado, Elia Valladares, Kevin Cancino, Stardust Bernal y Keitu Zairo. Soy Marco Antonio Velázquez, ¡hasta la próxima! ¡Gracias!